hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hacer este cuello es un cuello que nosotros tejemos a gancho y que una vez puesto pues parece que está hecho como agujas si vamos a empezar con este cuello miren en este ejemplo que tenemos aquí si esto fue tejido con un estambre muy delgadito miren propio para el gancho número 3 miren de este gancho está tejido con el número 3 y así es como como se ve nosotros vamos a iniciar hagan de cuenta que estamos viendo la parte de el cuello en la parte posterior del suéter o de la prenda que ustedes quieran sí y así es como se va a ver sí con con este con esta puntada que es muy bonita que es el punto waffle así es como como queremos que luzca entonces para eso nosotros en el en el caso del cuello que vamos a tejer si lo vamos a hacer por favor de 21 cadenas utilizaremos 21 cadenas cadenas para iniciar nuestro cuello si monto 21 cadenas y ahorita empezamos sale como no una una vez que tenemos nosotros nuestras 21 cadenas si subimos con una cadena de elevación y en la primera hilera tomamos lazada y pasamos un punto deslizado y así nos vamos toda la primera hilera con puntos deslizados vean ustedes y terminando la vuelta utilizaremos nuevamente este mismo punto a todo lo largo de nuestro cuello sale miren nos vamos uno por uno les recomiendo que siempre cuenten cuántos puntos llevan es una puntada muy sencilla y por ser sencilla muchas personas muchos de mis alumnos se confían y se empiezan a comer los puntos entonces empiezan con 21 y a la vuelta 18 a la vuelta 30 ya nada más traen 17 puntos y hay que destejer siempre debe haber 21 puntos en toda la hilera si el resultado de este punto que es muy sencillo es verdaderamente hermoso les va a gustar miren el que tenemos de fondo así es como nos tiene que lucir nuestro nuestro cuello dependiendo también del grueso que ustedes quieran hacerlo pues será la cantidad de cadenas que ustedes pongan en el inicio y ya con eso nos podemos ir guiando para que tengamos un hermoso cuello esto es muy sencillo se los recomiendo que lo apliquen en sus prendas sobre todo si están utilizando la técnica top down que es empezar a tejer el suéter desde el cuello es un bonito inicio le da un acabado precioso no como en la en el tejido tradicional que primero tejemos la prenda y ya después tejemos el cuello no hay todas las acciones si entonces miren llegamos al final cadena de elevación y nuevamente la primera que es la cadena de elevación no la tejemos la segunda y por favor siempre cuenten uno si tomamos únicamente el bucle de afuera dos dejanlo flojito para que le dé suavidad tres cuatro cuatro miren se quiso salir vamos a repetirlo siempre cuenten vamos en el cuatro las primeras líneas son un poquito difíciles este es el número cinco porque no tenemos mucho espacio de donde detenernos o mucho tejido que sostener seis pero ya una vez que nosotros hayamos avanzado en nuestro tejido siete podremos este detenerlo y ya nos vamos a ir muy rápido ocho recuerden también tejer flojito nueve de una vez el diez para que no 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 se tuerza que siempre se mantenga derecho que sea un torcido natural ahora vamos con el once doce el doce no importa el grueso de stammer que estén utilizando trece trece repitamos el trece que no salió como que no quiere verdad el trece siempre que sale se dan cuenta que doy como un jaloncito si es para darle como un poquito más de espacio al bucle que tengo cargado en el gancho y evitar que se tuerza si flojito déjenlo flojito denle una jaladita catorce o quince cual íbamos el catorce no ya perdí la cuenta siempre entonces cuando nos sucede eso de que nos distraemos y hacemos entonces nosotros terminamos nuestra vuelta ¿no? normal aquí vamos tejiendo aflojen por favor aflojen eso y que pase con suavidad hagan honor al nombre del punto punto deslizado que deslice sale y pues siempre al final al final de la vuelta si aquí hay uno que medio se esconde miren se baja y pues ni modo a contar entonces nos regresamos y contamos uno este que está aquí como deforme es uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quince 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 dieciocho diecinueve veinte veintiuno siempre debe haber veintiuno si y pues a la para la siguiente para la siguiente vuelta como le hicimos en la anterior cargamos el gancho hacemos una cadena de elevación si y nuevamente empezamos si quieres hacer un suéter para adulto para caballero para adulto bastará con que midas y pongas tu tu labor tejida sobre el cuello de la persona y veas que le queda cómodo yo digo que esa es la mejor manera de medirlo si que si quieres una medida estándar los adultos puede ir desde 50 hasta 60 centímetros y pues como ves nos falta mucho sale entonces así le vamos a ir haciendo en todas las vueltas es de mucha paciencia y les les recomiendo que que lo hagan suave flojito y les va a quedar muy bien sale entonces continuamos tejiendo yo voy a tejer una cantidad razonable de de vueltas y les digo cuántas vueltas tejí para terminar el cuello que yo quiero para la prenda que voy a hacer muy bien bueno nos vemos en un ratito recuerden tienen que ser 21 si pierden la cuenta al final de la vuelta pues hay que contar ahorita las veo pues miren del inicio hasta acá hasta el otro lado ya he tejido aquí tengo mi marca de las 100 he tejido 110 vueltas dobles lo que significan 220 vueltas sencillas ida y vuelta miren así es como queda mi cuello así es como se ve y pues esto es para un cuello de caballero yo lo hice de 58 centímetros les digo que tejí 220 vueltas sencillas o 110 de estas que ustedes van contando de un solo lado sí y pues ojalá les haya gustado sale entonces pues continuamos con la prenda los que vamos a hacer la prenda y si lo quieres nada más para tu cuello pues le puedes poner un adorno una puntada como tú quieras sale si te gustó el vídeo dale like síguenos en nuestras redes sociales si somos tejiendo sueños en todas el del gorrito de colores no lo olvides nos vemos en el próximo chao